Jimena Lavarrete deja de seguir a William Levy en las redes sociales. Luego de que Elizabeth Gutiérrez subió este video para recordarle a su amado cuánto le echaba de menos. La ex Miss Universo dejó de seguirle en las redes sociales. ¿Se trata de una casualidad o es la reacción de Jimena al comprobar que William y Elizabeth siguen juntos? Esa es la pregunta que se hacen muchas fans en las redes sociales. Y ustedes en casa, ¿a quién dejaron de seguir en el día de hoy? Hoy en día dejar de seguir significa mucho, Jorgito. El caso es que, como sabes, desde que hicieron La Tempestad, la novela juntos, William Levy y Jimena Lavarrete han sido relacionados en muchas especulaciones. El caso es que los fans estaban debatiendo porque el 21 de abril, justo cuando Elizabeth subió este video, ella lo deja de seguir y yo me puse a la tarea de buscar en un lugar de internet que se llama dasfollow.com a ver si de verdad lo dejó de seguir. Y efectivamente, Jimena Navarrete lo dejó de seguir justo el día que Elizabeth subió el video. Entonces, ese es el lugar justamente de internet donde se puede uno enterar de esas cosas. No se sabe, obviamente, ninguno ha dado ninguna versión, así que no sabemos si es una casualidad o no. Pero William C.C. Jimena. Sí, bueno, no sabemos. Pero, señores, si ustedes creen que este es un tema poco así interesante o frívolo, no se confundan porque hoy en día, para mí en lo personal es este ofensivo que no me colocan en el Instagram. Cuando Jorge Bernal no me coloca en su Instagram, a mí me da una cosa. Pero fíjense una cosa, qué importante, estos temas yo los escucho en mi casa con una niña de 11 años que le preocupa cuando sus amiguitas la borran del Facebook o la quitan del Instagram. Yo no puedo creer, y a las fans las adoro, pero, señores, que dos personas adultas... ¡Ay, te dejo de seguir porque pusiste el video con tu mujer! ¡Por favor! Y sabes que además el video, cuando alguien te dice baby, es que además hay una relación, claro, significa mucho. Porque sí, hemos dicho acá, ya regresaron, no. Pero en un video donde William le dice baby, es que hay una relación. Claro que regresaron. Entonces, bueno, así está la cosa. Yo quiero hablar también del Commander, chicos, porque, ¿qué creen? Mucho se había especulado. ¿Se iba a presentar o no? Porque dejó de presentarse el viernes y el sábado en unos conciertos que tenía en México, pues resulta que ayer y antier sí dio concierto. Entonces, hay que tener cuidado con la falta de información, Jurgito. Gracias.